Nos encontramos acá en la entrevista con Torpe, ex jugador de Ashes, nuevo a contratación del equipo Wizard. Hola Torpe, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá totalmente sorprendidos con este cambio. Coméntanos un poco, ¿cómo fue el paso de dejar un gran club como Ashes para llegar a la actual Wizard, por favor? Bueno, para empezar no tengo nada que reprochar a Ashes, porque se han portado muy bien con nosotros. Y sobre el tema de la decisión, pues fue algo muy difícil, fue un paso que tuvimos que meditar mucho. Y bueno, se nos pusieron varias ofertas sobre la mesa y el equipo votó. Y se decidió que lo mejor para nosotros fue ir a Wizard. Y aquí estamos en Wizard. Claro, ¿cuál es el ánimo del equipo en estos momentos, luego de cambiar de una institución tan fuerte como Ashes y pasar a Wizard? ¿Cómo está el equipo? Claro, ¿cómo está el ánimo del equipo? Ah, el equipo está muy bien, está muy motivado. Porque vamos a ir a Europa con un efecto muy inmediato. Creo que aquí a un mes y medio seguramente sabréis algo sobre nosotros en Europa. Y la verdad es que estamos motivados al 100% para darlo todo y defender a Wizard ahora. Cuéntanos un poco de tu nuevo club, The Wizard. Bueno, pues Wizard ya se conoce desde hace mucho tiempo en España. Es un club que ahora ha vuelto, ha vuelto fuerte, con buenos patrocinadores. Tenemos a SteelSeries, tenemos a Vermedia, tenemos a Forfrax y algunos colaboradores más. Entonces, han decidido apostar por nosotros y nosotros vamos a intentar dejar a Wizard lo más alto posible de Europa. ¿No tuvieron ofertas de alguna casa deportiva fuera de España? No, todas las ofertas que hemos recibido han sido de clubes españoles, pero clubes muy importantes. Bueno, Torfe, creo que hemos abordado todas las preguntas y no queda más que decir desde Chile. ¿Qué es el mejor de los éxitos y seguiremos los pasos en Wizard? Pues muchas gracias y gracias a SKGCL por seguirnos siempre y animarnos desde allí. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!